Mírense, mírense los dos. Muy buenas noches muchachos, vamos a hacer una pelea limpia. Escuchen y repiten la voz de mando en todo momento. No se golpeen por la nuca, tampoco se golpeen por la espalda. Los golpes tienen que ser de aquí para arriba, ¿entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Choque lo guante y buena suerte. Bien mis amigos, vamos para el tercer compas de la noche. Desde Salinas, Puerto Rico, nos visita Jean Paul Rivera Pizarro para enfrentar al dominicano Julio Florentino. Florentino, pelea del peso ligero, Junior, 130 libras. Y a seis a salto inicia la chiam con pantalones negros, rayas azules. Está el dominicano de espalda a sus televisores. Mucho más alto es el dominicano Julio Florentino. Jean Paul Pizarro, pantalones negros con rayas blancas. Mucho más fuerte se ve el puertorriqueño Héctor. Y ahí pues tratando de buscar el pleito adentro, rápidamente atacando. Mira, ha iniciado muy bien porque, tomando en cuenta que es más alto el dominicano, él ha estado golpeando en los planos bajos. Y se ha acercado ya temprano, señal de que el dominicano, a pesar de que tiene un largo alcance para esta categoría, no ha utilizado todavía el jab, no se ha podido armar. Sí, señor. Y en cambio el puertorriqueño, fíjense ustedes que la mayor parte de su ataque, pues se la concentra en el cuerpo. Sí, es un boxeador bien compacto para ese peso de 130 libras. Sin embargo, conectó un buen gancho ahí a la mandíbula, el contendor de Puerto Rico. Así es, va buscando siempre la acción, está hacia adelante el puertorriqueño Rivera. Bueno, el izquierdazo buscando el hígado y repitió esa misma mano a la cara. Saca la mano con facilidad, con soltura y con fuerza y velocidad a la vez, Jean Paul Rivera. Muy interesante ver si logra armarse y utilizar ese jab, que lo está utilizando tímidamente allí Florentino, el de la República Dominicana. Si toma confianza, utiliza ese jab, pero para marcar con fuerza puede setear al rival para meterle la recta de derecha o esperarlo con el éper si se acerca y bloqueó bien los golpes Florentino. Como que comienza a tomar confianza ante un ataque decidido que ha montado el puertorriqueño temprano. Sí, señores, el hombre ha venido, ha estado buscando el pleito y fíjense ustedes, como les decía, que siempre pues es el hombre que está encima, ha estado encima del Dominicano. Y no hay duda de que hasta el momento está dominando las achones el contendor de Puerto Rico, Jean Paul Rivera Pizarro. Mira ahí, lanzó sus golpes largos, el Dominicano tiene que utilizarlo más. Sí, tiene un alcance que cualquiera lo tiene en esta categoría. Sí, muchachos, hemos visto pesos Welter que no tienen la estatura que tiene este muchacho en 130 libras. Las hace con facilidad. Pero veo que suelta la mano con timidez. Cuando le metas fuerza tanto al jab como a la recta, ahí soltó un volado extraño, pero por lo menos soltó un golpes con fuerza, como que me hubiera escuchado. Sí, él tiene que insistir más. Así es. Y si tira la mano con un poquito más de potencia, pues puede darse a respetar y complicar un poco el trabajo que está haciendo hasta ahora con su altura Jean Paul Rivera. Definitivamente. Él se tiene que mantener a distancia a Jean Paul Rivera, que entró muy bien. ¡Ey, buena la derecha! Oye, pero bueno, le ha conectado buenos golpes el puertorriqueño, sin embargo, no lo ha movido todavía, ¿eh? Vamos a ver si está acabando este primer asalto. ¿Eh? Bueno, finaliza. Mira, lo que yo creo es, Héctor y amigos televidentes, el Dominicano tiene más de lo que uno ha visto. Porque las veces que se ha decidido, lo ha hecho bien. Sí, y yo lo vi muy animado en el camerino. De hecho, lo apodan la yegua, estábamos bromeando al principio con su apodo. En Panamá había uno que le decían la yeguita y llegó a pelear una final de un reality show que hicimos a través de una televisora. Peleó contra el Nica Concepción. Ahora es un oficial de policía de alto rango y se graduó en una academia en Sudamérica. La yeguita, o bando, era el apellido del peleador panameño. Ahí está como se cubre bien con el otro, sabe utilizar el hombro para cubrir. No, tiene, tiene, domina los fundamentos técnicos. Pero, como tú decías, tiene, tiene que, y la esquina le está reclamando eso precisamente. Tiene que entrar en confianza, taza de respetar, moverse, eso es. Es lo que le está diciendo la esquina. En ese alcance te mueves y tocas, tocas y te mueves y metes al rival en problemas. Vamos a ver cómo puede venir. Hay que tomar en cuenta que el asalto anterior fue el primero. Vamos a la acción del segundo. Presentado por el nuevo diario. Otra vez el que sale agresivo es el peleador puertorriqueño. Bueno, ahí está y no hay duda de que ha estado un estilo muy intenso este puertorriqueño, siempre buscando el pleito. Está utilizando más su ya, pero tiene que hacerlo más fuerte para poder detener las embestidas de este puertorriqueño. Oye, pero lo cierto es que los movimientos de este muchacho son muy buenos. Bueno. Observa, se mantiene lejos del alcance. Sí, le están tirando en grandes cantidades, pero le pegan muy poco. Eso te iba a decir que la capacidad de esquiva del dominicano es bastante buena. Ahora, él tiene que decidirse a tirar y luce que es un muchacho muy joven. Este bochador dominicano. En cambio, Jean Paul Rivera lo ve es un peleador derecho, pero que abre pasos bien, con una izquierda muy versátil. Que no solamente la usa en jab, sino que también la mueve bien en gancho. Y esos ganchos los coloca tanto a la zona media, como buscando también el rostro de su rival, que ya comienza a dar aire a bocanadas. De tanto que se ha movido y tanto que le han buscado con golpes a la región blanda. Ahí utiliza cada vez con más frecuencia ese jab. Ahora intentó un recto, pero desde muy lejos. Eso es lo que tiene que hacer. Esto no le va a salir gratis. Tiene que saber que va a tomar uno que otro golpe, pero tiene que soltar lo suyo. Pues recto ahí de parte del dominicano. Así es, y la soltó avisada. Si hubiera utilizado el jab, tal vez hubiera tenido hasta un efecto mayor, confundiendo al rival. Hay que decir que ese jab es el golpe que prepara el ataque. No sé, si esa derecha hubiese llegado previo al jab, pues los resultados probablemente hubiesen sido mucho mejores. Así es, pero se nota que comienza a tomar un poquito de confianza. Comienza a soltar lo suyo. Estamos apenas en el segundo asalto. Esta es una pelea pactada a seis. Y por los dos nocautos empraneros que hubo en las anteriores, este es bastante, se nota bastante interesante. Pero mira, tú sabes que lo que uno está viendo de este muchacho, mira qué bien ahí logró salirse. Lo que uno está viendo de Julio Florentino, te dice algo. Tiene dos y seis, sin embargo, mira lo que uno está viendo. O sea, eso te habla bien del desarrollo del museo dominicano. Está peleando contra un puertorriqueño de mucha calidad. Invicto. Sí. Qué bien, mira, ahí le llegó. Digo, tiene que tirar mejor los golpes. Así es, está soltando lo suyo, ya la esquina se animó y el público comienza a respaldar al de casa. Sin embargo, no conectó con los nudillos. Realmente no va a hacer ningún tipo de daño. Y es algo que también hay que añadirle, que todavía no le han enseñado a manejar el uppercut. Cuando tú eres un hombre tan alto, tu rival tiene que atacarte. Y si el rival viene, lo puedes recibir con un uppercut, que es uno de los golpes más dañinos que haya jugado. Si no, que le pregunten a Yerbonta Davis. Para mí el mejor uppercut de la actualidad. Sí, señor. Yerbonta. Aquí, Alberto Pueyo es un especialista con el uppercut. ¿Ya está acabando este segundo asalto? ¿Eh? Es una pelea que para mí la ha ganado en los dos primeros rounds, el peleador puertorriqueño. Pero es más pareja, es más pareja de lo que dicen los récords, ¿eh? Sí, señor. Sí. Habíamos visto récords un poco más parejos en las tres peleas anteriores, en algunas de ellas. Pero en este estamos viendo mejor espectáculo. Gracias a Three Family, vemos algunas de las repeticiones. Yo, si tuviera que calificar, califico ambos rounds a favor del peleador Jean Paul Rivera. Aunque hubo un tramo de cierto interés a favor del peleador dominicano, el que apodan la yegua que estamos viendo en batalla. Yo creo que en el caso de la yegua es cuestión de que se decida tirar más. Pero ya no se ve la esquina tan desesperada. Ya están hablándole, atendiéndolo, dándole aire. Como, asentiendo, como, ¿sabes? Aprobando lo que demostró en este segundo asalto. Tuvo su ráfaga, tuvo su tramo en el asalto a favor. Pero también no la alcanzó. Tuvo buenos momentos. No la alcanzó tanto como... No es suficiente para ganar el asalto, pero tuvo buenos momentos. ¿Abaja la acción del tercero? Sí, ya la pelada está a mitad de camino y rápidamente el puertorriqueño, como siempre, buscando el pleito. Estamos en el asalto número 3, que bien conectó ahí el puertorriqueño. Sí, se mueve muy bien esa izquierda, a pesar de que... Sí, buena. Pero es lo que te dijo otra vez, lo conectó bien el puertorriqueño, pero el dominicano en ningún momento ha dado muestra de que está mal. Asimila el golpe. Sí. Eso es lo que tiene que hacer, moverse, salir, meter al rival en la cuerda. Y está utilizando más el uppercut. Ahora utilizó el uppercut ahí. Sí, señor. Ahora, tiene que organizar los ataques, porque en ocasiones lo vemos desordenado. Esto es peligroso, porque cuando tira de esta manera esto, mi amigo televidente, queda al descubierto totalmente. Y fue lo que hizo Jean-Paul Rivera. Ahora sí metió la mano desde lejos. No estaba preparado para los uppercut y los ha venido a estrenar en este asalto. Ha tomado por sorpresa, por momentos, a Jean-Paul Rivera. Sí. Sin embargo, observa, cuando lo anuncia y falla, le meten el golpe en la costilla. Eso no es caída oficial, resbaló. Resbaló. Bueno, lo que te decía, o sea, yo creo que tiene que trabajar en eso. El uppercut. Esa indicación para cuidarse del uppercut se la van a dar Jean-Paul Rivera en el descanso después de este asalto. Pero hasta ahora se lo está tragando. Sí, señor. Y eso que no es el uppercut con el mejor trazo. Si se acercara un poquito más a él, ahí lo pescó. Y al que lo soltaba, es que lo anuncia demasiado. Exacto. Entonces, por eso he insistido que él tiene que organizar más sus golpes porque queda totalmente al descubierto. Y ahí aprovecha a Jean-Paul para... Que es la distancia que a él le conviene para meter la mano en corto a las horas blandas para ir respando la movilidad a un hombre que se le ha complicado un poco más de lo que en teoría decía esta pelea. Sí, señor. Así es que estamos disfrutando de un buen combate hasta el momento, ¿eh? Claro. En honor a la verdad, el puertorriqueño está dominando las acciones, pero ha sido un gran rival el dominicano. Julio Florentino es el nombre del dominicano, el capó da gallegua. El de San Cristóbal. Bajando la guardia, tratando de atraer al rival. Vamos a ver qué logra con esto. Porque puede ser sorprendido. Y recuerda que Jean-Paul Rivera es un hombre de manos rápidas que con un movimiento, una flexión de esta, pudiera engañarlo, hacerle un amague y meterle la mano y tomarlo con la guardia baja. Como está intentando pelear. Ahora, esto también puede ser disimulando el cansancio. Ahí se mantuvo alejado del volado de derecha que le soltaba el puertorriqueño. Y ese antebrazo a la garganta hace rato debió ganarle la atención. El baile y Valdez lo hace ahora. Tira la mano, defendiéndose y dando a respetar su esquina. Julio Florentino. Y se está yendo. El tercer asalto, la pelea está llegando a la mitad. Sí. Sí, interesante además de eso. Y uno pensó en principio como que esto no podía llegar, sin embargo ahí está. Y el dominicano a medida que han ido pasando los asaltos se ha animado más. Aunque noté que está un poco cansado. Y eso quedó evidenciado ahí cuando llegó a su esquina. Se nota bien preparado el puertorriqueño. Trajo como manager dos entrenadores, preparador físico. Viene vestido como lo amerita una cartelera como esta. Pero se ha encontrado un muchachito del patio y está dándole que hacer. Sí señor, lo ha puesto a trabajar. Si bien es cierto que el puertorriqueño está ganando la pelea, clara. Pero no menos cierto es que ha tenido que fajarse con este muchacho. Ahí está la esquina del puertorriqueño. Saludos en Puerto Rico a todos nuestros amigos que siempre le dan seguimiento a estas transmisiones. Por acá está Margaro Cruz, que hace dos semanas estuvo en Panamá en una cartelera de Estutico Zavala que estuvimos anunciando en el ring allá y que fue por 10 días bien. Qué bien, qué bien. Me parece que un poco más sentado también. Si no sientas al boxeador bien en la esquina, no recupera, no normaliza su respiración. Así es. Mira, como decía, luce un muchacho bastante joven, este dominicano. Acción del cuarto, pelea pactada a seis, interesante el pleito. Y ya pasó a la mitad, vamos a ver qué tal viene el dominicano. Como que recobró un poquito de aire porque está peleando con la guardia en alto. El round anterior lo pasó con la guardia abajo. Y los movimientos como que lucen más coordinados ahora. De hecho debe haber tomado confianza. No le ha salido gratis, ha llevado algunos golpes en el camino, pero ha demostrado que tiene algunas herramientas con qué darle trabajo a su oponente. Con qué complicarle la situación, como decíamos hace un rato. Señor. Ha hecho lo posible por mantenerse en la distancia larga y no darle en la distancia que le conviene al puertorriqueño y bueno, el gancho de izquierda allí por parte de Florentino. No sé si ha notado que los golpes más coordinados ahora del dominicano en este asalto. Señor, ha venido mejorando poco a poco. Mira, mira qué bien. Ya muy bien lanzado. Mejor dibujado que en los primeros rounds. Claro que sí. Tiene que salir de ahí. No, no, pero está cometiendo un error. Tú no puedes bajar la mano de esa manera. Y menos cuando estás contra las cuerdas, que de aquí no puedes retroceder más. Exactamente. Y tú no eres Benítez. Así es. No eres Wilfredo Benítez, ese es un muy buen ejemplo. Ese será un maestro en las cuerdas. Pero, fíjate ahí, ¿viste cómo le llegó ese golpe? En toda la mandíbula. Pero no le afloja las piernas. Y amarra a tiempo Julio Florentino, el dominicano. Da la impresión de que... Bueno, da la impresión no. Es un tipo que asimila. Porque hemos visto cómo el puertorriqueño le ha dado buenos golpes. Y él está ahí. Este puertorriqueño, Jean Paul Rivera, tiene cinco peleas todas ganadas. Tres por knockout. En cambio, Flores tiene dos victorias, seis derrotas. Señor. Con un solo knockout. Partiendo de los récords, no pensó que pudo haber sido una pelea más fácil. Claro. Está ganando el puertorriqueño, es la realidad. Pero ha tenido que trabajar. Y Julio Florentino ha mostrado algo, a pesar de que, como decías hace un rato, ya son seis sus peleas perdidas. Y en esta no es el favorito. Pero es un boxeador que pudiera ser un proyecto como el que se echaron al hombro una vez los de Chuan Boxing cuando firmaron al Meneito. No, claro, y al Meneito tenía su cadena de peleas perdidas. Claro, sí. Y Hinojosa también los recogió. Este es un muchacho que tiene un alcance y estatura que puede aprovechar en esta categoría de 130. Y ha dado muestra de que domina lo básico. Es cuestión de trabajo, perfeccionar algunas cosas. Además, lo mejor esto. Es un boxeador bastante joven. Sí, señor. Acabándose el cuarto asalto y la pelea se pone interesante. El dominicano ha venido de menos a más. Hay que decir. Ha estado mejorando. Bueno, finaliza el asalto. Y otro asalto que uno podría apuntarlo bien a favor del puertorriqueño. Sin embargo, lució mucho mejor, técnicamente hablando, en este round el dominicano. Esa recta en la mandíbula fue prácticamente uno de los mejores golpes de todo el combate. Y lo asimiló ya después de ciertos rounds de cansancio. Porque estamos hablando que estaban en el cuarto round cuando recibió ese golpe Julio Florentino. Señores, hay que decir que después de este combate subirán al ring Kermin Jiménez. Debutante de la República Dominicana contra el también dominicano Miguel Polanco. Que tiene una sola pelea y la perdió. Pero es una pelea entre los dos. O sea, de muy poca experiencia. Y que se tienen ganas. Sí, señor. Varios estuvieron a punto de agarrarse en la conferencia de prensa. Otros se agarraron. Y en el pesaje de ayer no fue la excepción. No, no. En la conferencia de prensa. Bueno, hay un video que se hizo viral. Sí. Entre Ángel Yomar Mateo. Y Ángel Cruz. Three Family les anuncia la acción del quinto asalto. La pelea es pactada a seis. Sí, señor. El dominicano mucho más alcance. Ha iniciado utilizando muy bien su yacht el dominicano. Debió de hacerlo desde el principio. Es Julio Florentino de San Cristóbal frente al de Salinas, Puerto Rico. Que es Jean Paul Rivera. Que debe estar adelante en las tarjetas cómodamente. Observen los movimientos en laterales del dominicano. Son bastante buenos. Pero en ocasiones, y una de las cosas que él tendrá que trabajar en lo adelante, Héctor y amigos televidentes, es la coordinación de sus golpes. Sí, señor. Con ese alcance, dirá que bien. Ey, viste que bien le conectó el reto. Hay que buscarle, tal vez, algún par de sesiones de entrenamiento con gente que haya sido peleador alto en su categoría. Pelinchic Caballero, por ejemplo, en Panamá. Pelinchic, muy alto para su división. Guillermo Jones, por ejemplo, es ex campeón del mundo panameño. Con esa misma estatura que ha sido campeón en los cruceros, peleó título en las 154. ¿El mejor referente, por ejemplo, tú dices, sería Tomaseo? Sí, señor. Pero con Tomaseo no creo que tú tenga la oportunidad de tener una sesión de aprendizaje. No, no, no. No, no, yo te digo es el parámetro que Tomaseo. Dicen que uno de los mujeres, Juan Coo, que ha conocido la historia del conceito, el de Tomaseo. Y era un hombre que, en su peso, estaba con los grandes, pero él era el más alto en toda la pelea. Con Chugo Goylenas, con Roberto Durán, con Marvin Hackler. Ganara o perdiera. Tenía esa ventaja de estatura y la sabía usar. Ey, qué bien. Mira, ha venido muy bien el dominicano. Tiene idea, pero para mí está haciendo cosas que tal vez no practicó del todo en los entrenamientos. Lo están saliendo por su propia iniciativa. El instinto. Esa es la impresión que me daba. A veces los entrenadores enseñan, pero el boxeador no ejecuta sobre el ring. Pero este muchachito merece que alguien lo agarre y lo pula, pudiera dar un par de sorpresas por ahí. Él tiene con qué. Bueno, le llegó muy bien el puertorriqueño. Sí, señor. Y lo sintió. Pero... Bueno, a la lona... Ahora sí está ahí la oficial. Estaba hablando ya. Solamente había que tocarle y lo tocaron en la zona media. Claro que puso rodilla en tierra y está recibiendo la cuenta de protección. Pero está bien. Sí. Queda un minuto en el cual él pudiera sobrevivir como está ahora. Está atento a las instrucciones del árbitro, a las indicaciones de que subiera la guardia. Y va a seguir en combate. Y votó él más el protector bucal. Uf, qué alivio para él tener los segundos más de recuperación. Ahora que les va a dar el protector bucal y se lo colocan. Y el entrenador tomó su tiempo. Primero le dio agua. Y después le colocó el protector. Sigue la acción del quinto asalto. Lo que le ha impactado a seis. Vamos a ver cómo estaba ya blandito. Por un momento le ha caído. Sí, solo había que tocarlo. Y lo toqué bien el puertorriqueño que quiere un local y está desesperado. Cuidado que se estrella con un golpe. Eso es que dicen patalé de ahogado. Como dicen en mi país. Patalé de ahogado, dicen aquí. Bueno, va a finalizar este asalto número cinco. Le da medio minuto todavía. En medio minuto pueden pasar muchas cosas. Y eso es lo que quiere que suceda. Y Ancol Rivera que está buscando con todo. Ahí, le llegó muy bien ahí. Está aguado tratando de mantenerse en pie. Pero ya vimos que sonó la advertencia de los diez segundos. O fue alguien que hizo algún ruido parecido por ahí. Ahora sí, por favor. Se acabó el quinto asalto. Vamos a ver si... Porque realmente terminó muy, muy agotado. Sí, señor. Y golpeado también. Pero ha dejado una buena impresión Julio Forentino. Definitivamente. Incluso estando sentido, trató de mantener el balance de la verticalidad. Pero aprovechó bien un peleador agresivo. Que no hay que quitarle ningún mérito a Ancol Rivera. Ahí están bañándolo. Ha dado un buen espectáculo hasta ahora Julio Forentino. Pero para él, para mí, su propósito en este momento es sobrevivir. No sé. Terminar su pelea. Porque si estaba ganando claramente Ancol Rivera, ahora con el knockdown... Se va mucho más lejos. Sí, señor. Ahí está la esquina. No hay duda de que está dominando. Y están serenos, están tranquilos. Sí. Y lo ideal en este momento es no apresurarlo, no presionarlo, no decirle que vaya a buscar un knockdown. No, el knockdown, como dicen, viene solo. Y lo importante para él es la historia. Están demorando bastante el salir de la esquina. Sí. Ahora le están colocando otra vez el protector vulcán. Le dieron como 10 segundos más. Sí. Como que no lo convence. No va, no va, no va. Decidió que se quede asentado. Y creo que es una decisión... Correcta. ...comprensible. Es algo que se entiende. Sí. Bueno, señores, entonces la victoria para el puertorriqueño Jean-Paul Rivera Pizarro. No salió en el sexto asalto el contendor de la República Dominicana. Saludamos al campeón mundial Héctor Luis García. Un gran atleta dominicano. Nos distingue con su presencia hoy. Héctor Luis García. El hombre a quien había enfrentado Yermonta Davis. Previa a su pelea con Ryan García. Mientras tanto, ven ustedes, ahí se fue el momento de la caída. Se fue el momento de la caída. Y... Vamos para la decisión oficial. Vamos para la decisión oficial. Damas y caballeros, anunciamos el resultado oficial de este combate. Después de una muy buena demostración de valentía, el peleador de San Cristóbal, Julio Florentino y su esquina, tomaron la sabia decisión de no salir a combatir en el sexto asalto. Así que el ganador, por nocaut técnico, al inicio del sexto y último asalto, y todavía invicto, ahora en seis combates, cuatro de ellos antes del límite, de Salinas, Puerto Rico, Jean Paul Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!